la verdad de pata corta si tengo pero pero eso que haber está echando retratos para que venga se lo lleve en el bolsillo estamos de todas calcetines, braguitas, por lo menos el pan ya lo tenemos hay el primo, hay el primo y si no mando ahora a disparar y si no mando ahora a disparar y si no mando por aquí por la cooperación y si no mando por la cooperación Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.